¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado chachos? Esto es un buen junta en verdad, ¿eh? Kea, Likila, Rusherkin, se juntaron ahí los duros de Argentina, ¿eh? Paco, se llama la canción Paco, ¿eh? No se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, las mejores canciones del momento en Spotify, la playlist de Spotify que está rompiendo ahora, más nada le voy a decir, Coreano Loco Mix en Spotify, los mejores temas del momento de Spotify, ahí, esta canción está disponible, muchas gracias, somos más de ahí 340 mil personas escuchando la playlist, muchas gracias, vamos a escuchar ahí, vamos a ver, vamos ya, pero esto tiene que estar bueno, ¿eh? A ver, a ver, a ver, vamos a darle. Ah, es verdad, antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a disfrutar el tema y a dejar Corepidemia Simi. No, bueno, empezamos bien, ¿no? Es un restaurante, ¿no? Y da el caso que la comida se está demorando, ¿no? Y es que los chefs son estos, ¿no? Ok, ok, esto se viene peliculón, a ver. Uh, eh, 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 eh. Chacho, pero el Kea canta muy bien, y el Kea, al igual que el Iquila, ¿sabes? Cantan muy bien, y pero, es que son raperos, en verdad, ¿sabes? Pero yo, loco, hacía tiempo que no escuchaba un tema de Kea, pero no. Está bueno el tema, ¿eh? Paco. Ella está como Paco, Paco, ah, 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 ella está Paco, 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 ¿Cómoértelo? Ok, ok, entendí. Paco. ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Wow! ¡Oh! ¡El Roche! ¡Oh! 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 ¡Paco! ¡Loco! Últimamente los artistas argentinos están haciendo muy buen reggaetón, en verdad. ¡Loco! No sé si se fijaron, la muchacha de atrás está en una bañera como que los... ¿Sabes? Como que es un lamen, ¿sabes? Sí, sí, que el vídeo es súper artístico, ¿no? ¿Sabes? ¡El director! ¡Mírala! 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 ¡En un lamen! ¡En una bañera! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mírala! ¡Oh! 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 Su culo pasó la tesis En los cocineros estos Esto va a quemar la cocina Que rico se siente cuando bailamos Es que se ven todos metidos cocinando Pero es que entra gracia Y son los tipis que queman la cocina Muchachos está bueno Paco Me gusta Está Paco Ya tenemos los códigos Para cuando juguemos a las baby Le vamos a decir Tú estás Paco Paco Me gusta Me gusta esos códigos No, a ver Me gusta Me gusta el tema Está bueno Duro Young Flex No, el que a ese cabrón Es una bestia también Es mucho talento No, el que a ese cabrón Que me gusta, yo No, el que a ese cabrón No, el que a ese cabrón Es mucho trabajo